No, no voy a firmar con esto. Empieza el torneo, sigo sin firmar. Y no sé si después de dos partidos, oye, las chivas quieren hablar contigo. No, pues yo también quiero hablar con las chivas. La primera vez que con Guadalajara vinimos a la Ciudad de México, pues para mí fue una experiencia increíble, porque Tigres y Rayados eran muy apoyados allá. Salías de ahí y no te pelaba nadie. Chivas en la Ciudad de México. Yo veía más seguidores que los del América, jugábamos en el Azteca, por lo menos con la misma gente.